¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero hacer un llamado a los demás colegas raperos que se unan en una campaña positiva de limpiar el rap, porque el rap tiene en sí una buena imagen, hay raperos que hacen un buen rap, una buena música, como ya había dicho antes, lo correcto, me siento orgulloso de estar aquí hoy en el estudio de lo correcto, en la casa, con la familia. Pero los demás colegas raperos, para que se pongan en esto y no solo porque el rap, el hecho de querer sonar y hacer una canción por coger sonido, eso no es rap, el rap es música, el rap es un arte y hay que tratar de dar lo mejor de uno, no es solo rimar, dos ritos, letras y que ya yo soy el mejor, se trata de hacer algo con sentido, pensarlo, trabajarlo en un estudio como lo estamos haciendo, como mi hermano Facundo trabajando día tras día, ese tema tiene pila de día trabajándose, algo bien que se está haciendo, eso es rap, trabajarlo para que el rap no es una cosa como muchos creen, el rap es una música también, y eso es lo que yo le hago, le hago un llamado a los demás raperos para que traten de hacer algo positivo, traten de hacer algo bueno, porque en verdad la sociedad lo necesita. Gracias.